Hey amigos, pues he escuchado ya bastante de esta película, ni más ni menos, el Guasón, el Bromas, el Joker, le dicen de muchas maneras, este personaje le llaman de muchas maneras al título de la película según en donde usted la vaya a ver el cine o en donde vaya a comprar el Blu-ray o como quiera que lo vea. Bueno, pues bien, es importante destacar que no es una película como todas las películas que hemos visto de superhéroes recientemente tratan y bueno, ustedes saben que si los poderes, que si no sé qué, entonces el Joker es como idóneo para darle un giro de tuerca a lo que es toda esta tendencia y decir pues si está bien, pero vamos haciendo algo diferente, ya como que ustedes se entienden, ¿no? Bueno, a quienes les gusta pues lo diferente, pues les va a gustar el Joker, pues a quienes les guste el Joker, pues sabrán que pues esto tiene sus antecedentes y de eso voy a hablar en este video, de lo que me he enterado y obviamente mucha otra información que anda circulando en la web que ustedes deberían de saber si están ya conociendo al personaje o si bien conocían de él ya y pues para que compartan este video también sirve, ¿no? Para que esta información sea bien sabida, necesita saberse, ¿no? Porque en realidad es impresionante el fenómeno, primero que nada, pues muy importante sobre todo para que exista una secuela o para las grandes compañías que pues le ha dado bastante remuneración, imagínense que les cuesta no más de 50 millones y recauda ya más de 600 millones de dólares, entonces viene a ser muy importante este fenómeno, quizás se repita, ya sea una secuela del Joker o bien existan otras historias de orígenes porque esto viene a ser esta película, un origen y esto pues resalta, como les decía, las propiedades humanas por sobre la de los poderes y también les decía que el Joker viene a ser idóneo para este giro de todo arcano, de la tendencia, ¿no? de mostrarnos películas de superhéroes porque es un personaje que su poder o bien su característica principal no es la de aventar rayos o pues saltar por las paredes, ¿no? sino que tiene una locura, es como una especie de cualidad que no viene a ser muy fácil de dominar, viene a ser capaz de cualquier cosa y bueno, no se asusten, no voy a dar spoilers, pero sí me gustaría como darles alguna pista de lo que es el relleno, ¿no? el contenido de por qué es tan interesante, porque luego hay mucha gente que dice, no, pues es que dicen que no es como las demás películas de superhéroes, ¿no? y que pues que te vas a aburrir, ¿no? para nada, alguien me mencionaba, yo les preguntaba en el transporte público en el tren ligero, le pregunté a un cuate qué es lo que opinaba de esta película, la fue a ver, igual que como millones de personas están las salas abarrotadas, de hecho, no creas que, no creas que estás solo, realmente me dijo, pues está buena solo que esperaba un poco más de acción y supongo que se esperaba, se refería a la acción que traen comúnmente las películas de superhéroes, pero pues tiene que quedar bien en claro que esto es más que nada un drama y bien, algo de suspenso quizás, ¿no? porque si te quedas así, de verdad, no quieres perderte ni un minuto porque a cada rato sucede algo, ya sea en tono sarcástico, divertido, no lo crean tanto, ¿eh? porque lo que aquí trata es de alguien con bastantes problemitas en la cabeza y cómo no, si le fue como le fue en la vida y eso en algún momento, en algún punto del filme lo llegas a descubrir y esto sí es algo que hace coyuntura con las historias en los cómics bien, pues se dice que tiene algo que ver con Taxi Driver si ustedes son fanáticos del cine, sabrán muy bien cómo es Taxi Driver, ¿no? alguien, un taxista común y corriente que de repente, pues sea loca, ¿no? así pasa a veces con algunas personas nosotros creemos que este tipo de historias están lejos de la realidad pero es todo lo contrario, a veces la realidad supera la ficción y realmente podrías encontrarte con gente, sobre todo, se copia en la realidad y de la realidad se copia a las películas ya podemos ver a fanáticos de este personaje o en esta película que han estado imitando el baile del Joker fue el baile de que Joaquin Phoenix improvisó él improvisó bastante y sacó algunos bailes en la película y eso fue lo que le dio bastante mérito y no nada más eso, bastantes otras cosas que tuvimos oportunidad de ver pues se convierte de esto, pues un comediante que se disfrazaba de payaso a otra cosa muy diferente y esto nos comenta el director, supuestamente que hay una adaptación o una especie de repetir la fórmula que vimos en Taxi Driver por cierto, Taxi Driver cuenta con el protagónico de Robert De Niro y en este filme contamos con Robert De Niro pero sorpresa, Robert De Niro no es precisamente muy amigo de Joaquin Phoenix y eso es también otro ingrediente que aderezó mucho esta película pues como que no se caen muy bien total ahí están juntos hicieron, si quisieran o no, una mancuerna pero tuvimos un resultado bastante bueno acerca de esto, acerca de que no se caen muy bien los momentos en donde están juntos pues no son muy cómodos para ver pero de eso se trata esta película esto no es algo que puedas llegar y ver ay no, que padre me la pasa muy a gusto es como la criticó Martin Escur es un parque de diversiones viene siendo las películas, así lo dijo de superhéroes que se han estado haciendo es como un parque de diversiones lo cual resultó pues también en la respuesta de algunos, algunos actores que dijeron como, oye también a algunos no les gustan tus películas pero aquí cuando todo se trata de millones pues hay gente que de veras dicen pues no me importa tu película o lo que dice, por cierto Martin Escur, si no recuerdo también dirigió Taxi Driver entonces todo tiene que ver y por cierto hablando de Robert De Niro él también estuvo de protagónico en una película que se llama El Rey de la Comedia entonces todo encuadra por cierto hasta Cepillin se subió al tren del mame mírenlo aquí realmente este no es Photoshop se disfrazó, se maquilló la mitad de la cara a propósito de la moda de Joker y pues Cepillin yo creo que si se ve más o menos como como Arthur Fleck en esta toma cuando en realidad lo vemos sin maquillaje y pues me dio mucho la atención todo lo que surgió fui a ver la película y pues tenía que verla sobre todo para comentarla y pues aquí estoy dándoles algunos detalles ahí es muy importante también que Jared Leto tenía una especie de contratos para realizar otra película del Joker además de la aparición que tuvo con Suicide Squad entonces pues al no darse al no otorgarle ningún otro proyecto con el personaje pues se puso celosón y pues decidió boicotear el proyecto de la película del Joker con Joaquin Phoenix y pues casi lo logra al estar convenciendo a la misma agencia que a él lo manejaba es decir coincidieron el director de la película Todd Phillips y tiene el mismo manager que este Jared Leto entonces fue y le dijo sabes que no me parece esto este díganle algo para que le baje los humos a esta película y ya no la haga entonces al que no le hicieron caso pues fue con su manager musical de la Warner Brothers pues estuvo moviendo sus influencias movió sus tentáculos y logró que le bajaran el presupuesto por eso los 40 millones de esa manera pues vimos pues que quizás bueno no quizás un presupuesto bastante básico tanto que pues algunos se echaron para atrás algunos algunas colaboraciones que tenía o más gente que tenía este filme pues terminó pues saliendo por algún momento o más bien definitivamente pero esto no frenó el fenómeno que es hoy la película de el Joker y bien pues total que se realizó quizás ya el leto pensó pues ya me los fregué no va a haber película del Joker y seré el próximo Joker quien sabe cuándo pero no le salió le digo le salió el tiro por la culata así que bueno que más se puede decir muchas cosas por cierto realmente está lleno esto de cosas increíbles como los relojes que marcan 11-11 todos lo marcan en en la película como las alucinaciones tiene bastantes alucinaciones ese es un elemento bastante sabroso en la película y no estoy hablando de que aparezca Pennywise por ahí no estoy hablando de que todos es muy sutil la insinuación de la de la trama de lo que puede ser una alucinación es muy sutil y pues ya deja al espectador ese ese tramo no esa posibilidad ese derecho si ustedes quieren verlo así pues adelante no así que pues ahí está logré explicarles más o menos sin spoilers porque realmente a este punto ya mucha gente fue a ver la película realmente deben estar ustedes más que orientados o ilustrados al respecto igual hay muchos videos se rumora mucho de que viene siendo casi tan grande como la actuación de Heath Ledger y pues que más amigos ustedes recuerdan aquella película del caballero oscuro recuerdan al primer guasón que aparece en la serie ciertamente hay mucho que comentar puesto que este Joker pues es bastante realista algo más estacionado o más aterrizado a lo que sería un Joker de los años 70 como pudimos verlo en esta película eso me gustó bastante no tenía nada que ver con la internet ni nada por el estilo vimos un Joaquin Phoenix bastante aplicado modificando bastante entrenando bastante una risa y pues esto le dejó bastante mérito bastantes aplausos del público y pues que más que más puedo decir incluso puedo hablar un poco más en otros videos si a ustedes les gustaría amigos así que los invito a suscribirse a ponerle campanita para que se enteren de cuando subo algo nuevo más información acerca de esta película y otros temas importantes porque realmente pues las películas son de lo mejor en este pues en este mundo del entretenimiento verdad gracias gracias por ver este video y por compartirlo por favor agradecen mis redes y todo esto y pues gracias por su like también y por compartir este video hasta la próxima que tengan un excelente domingo